¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Aquí Rayo69 y hoy estaremos haciendo los desafíos de Skye. Esta chica que nos pide hacer 18 desafíos para poder escogerla en espectro o sombra. Así es que vamos a hacer el desafío que dice visita campamentos en la costa. Por ejemplo, vamos a colocar este visita campamentos costeros. Así es que vamos a ver todas las ubicaciones o algunas de las ubicaciones para que ustedes puedan hacer este desafío. Sin antes recordarles que nos pueden apoyar en la tienda de Fortnite con el código col-rayo69. Y sin más, vamos a ello. Bien señores, para hacer este desafío fácil y rápido nos vamos a venir a esta montaña. Ahora podemos coger el helicóptero y hacer el desafío en una sola partida. Cogemos este helicóptero y vamos a visitar los puntos rápidamente. Vamos hacia la izquierda y vamos a ir a esta ubicación. En el helicóptero no nos demoramos nada. Yo lo cortaré y en cuanto llegue al punto les explico. Listo señores, como ven hemos llegado al primer punto. Está ubicado aquí, aquí aterrizamos. Nos venimos en el helicóptero. Tengan en cuenta esta entrada de agua y aquí exactamente está ubicado el campamento. Para que cuente el campamento tiene que tener este asiento, digamos la mochila y este gusanito que es característico de este desafío. Vamos por la segunda ubicación. La segunda ubicación la tenemos aquí junto a Campo Caligne o en la parte de atrás de Campo Caligne. Aquí está exactamente esta casa que es una discoteca y aquí en esta puntica de la costa se encuentra este campamento. Como ven también tiene el gusanito, el asiento y la mochila que aquí está. Es característico porque también tiene una hamaca. Vamos por la tercera y última ubicación para completar este desafío. Bueno, aquí dependiendo de dónde se les cierre la zona pueden hacer lo siguiente. Pueden irse a un campamento que está ubicado en esta punta, si les queda más fácil. O un campamento que está ubicado aquí exactamente, en esta otra punta. Así es que yo iré al lado de acumulaciones aviradas porque el otro me queda más lejos. Vamos a hacer ese recorrido en el agricultor, no nos demoramos nada. Así es que cuando llegue ahí les estaré mostrando. Listo señores, estamos llegando a la tercera y última ubicación. Como ven ahí tenemos acumulaciones aviradas. Aterrizamos donde están estos arbolitos. Como ven ya una persona ha venido aquí a hacer el desafío. Y ya tendríamos nuestra tercera y última ubicación para completar este desafío. Sin más no olviden darle me gusta, suscribirse para verme nuevos videos. Y nada señores, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.